El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. En este segmento tenemos una última entrevista y es con Luis Barrera, que está ahora con los Atléticos de Oakland, y Juan Noah Jr. También conversó con él allá en Fairway Park de Boston, adelante, Noah Jr. Luis Barrera, en esta oportunidad, jugador veloz de los Atléticos de Oakland y muy conocido en la afición dominicana con los Tigres de Licea. ¿Cómo está la salud ante todo? Bueno, gracias a Dios me siento bastante bien, salud, excelente y positivo para hoy. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en este paso por el béisbol de grandes ligas en esta temporada con el equipo de los Atléticos? Bueno, es algo muy bonito, es jugar con peloteros veteranos como Andrew, como Luis, y con Monta también, Pentacool, muchos muchachos más también, que son veteranos, me siento bastante orgulloso. Y me llevo los consejos de ellos que me dan, como Ramón también, y en verdad me siento bastante orgulloso de aquí arriba. Bueno, a propósito de estar orgulloso, recientemente jugaron tres dominicanos en los jardines, con Cristian Paché, Ramón Labriano y tú. ¿Cómo te sentiste ese día? Bueno, mano, yo lo primero que vi en el Ainón, y vi a Ramón y a Paché, y también a mí, y yo, wow, me siento bastante orgulloso de estar ahí, de tres dominicanos, estar ahí atrás, defendiendo en el lado fin, y me siento bastante orgulloso, de estar jugando al lado de ellos. ¿Tu experiencia allá en la pelota dominicana, cómo fue, y si estarías dispuesto a regresar a jugar esta temporada? Bueno, como te digo, el año pasado me dieron la oportunidad, y tú sabes, después me pusieron en la banca, y como nada, y yo estaba siempre positivo, siempre, y no sé cómo decirle ahora, este año, no sé si volver a jugar, si me dan el permiso, el equipo mío de Oakland, no puedo darte esa respuesta todavía. Pero sí, por lo menos adquiriste mucha experiencia, porque ya en la temporada, también antepasada, tuviste la oportunidad de jugar muchos más partidos. Sí, pero tú sabes que en Dominicana casi yo no juego, el año pasado fue que yo jugué el año entero, y siempre me dan un mes, así, y a veces no me dan la oportunidad de jugar, pero siempre me mantengo al tanto de cualquier cosa que pase, para que el equipo me dé permiso de jugar este año, en verdad. Bueno, pues, éxitos, ojalá que te sigas estableciendo en el béisbol de grandes ligas, y mantengas la salud, y finalmente un mensaje a todas tus fanaticadas, que tienes mucho allá en Santo Domingo. Gracias, gracias, en verdad, síganos, y estamos activos para este año, con el favor de Dios, si me dan el permiso, saludos para Lysel, y la fanaticada también, estamos activos, siempre. Muchas gracias, síganos en sintonía. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. ¡Gracias!